La libertad de expresión es inherente al ser humano, es consustancial al ser humano. La libertad de expresión no es pública, no es privada. La libertad de expresión es un derecho humano. Por lo tanto, mi propuesta para fortalecer la libertad de expresión, muy clara, muy concreta, los medios de comunicación incautados serán transferidos a manos independientes del gobierno a partir del 24 de mayo del 2013. Ojalá que participen distintos actores de la sociedad ecuatoriana, especialmente las universidades del Ecuador. En cuanto a los medios públicos, también tengo una propuesta. Tenemos que enviar una ley a la Asamblea Nacional para que claramente sean medios públicos que establezca una línea pluralista de acceso a todos los sectores de pensamiento del Ecuador. Ese paso es fundamental y esencial para fortalecer la democracia, con medios independientes al gobierno, actuando como un contrapeso y medios públicos que verdaderamente también actúen con independencia del gobierno, con libertad, sin miedo, sin miedo y sobre todo con esperanza de un futuro mejor para este país, orientando con objetividad a la familia ecuatoriana.